Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Gracias Felipe por el honor de tenerte junto a nosotros en este momento. Él es Felipe L. Calenier, es doctor en psicología, es magíster en epistemología y filosofía de las ciencias por la Universidad de Chile, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, España, cuenta con un diplomado en etología y primatología por la Universidad Autónoma de Madrid, cuenta con una especialización en investigación e intervención en apego infantil por la University College London y Anna Freud, centro de Londres, entretenimiento de evaluación del apego infantil. Así mismo, cuenta con estudios de la Universidad de Minnesota y por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Él estará el día de hoy acompañándonos con este webinar, a quien ya le doy el pase para no ahondar más en él, no quitarle más tiempo. Muchísimas gracias Felipe por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, y encantado de poder mostrar un poco lo que estamos haciendo acá en Chile, o que llevamos ya 20 años haciendo. Hay algo que suena ahí. Ese pitito no es mío, ¿sí? No. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Para empezar, voy a tomar una media hora, 35 minutos, y después ahí conversamos, anote todas sus preguntas y dudas, y ahí vamos a poder conversar con tranquilidad. Bueno, me pidieron que hablara de lo que nosotros llamamos la metodología AMAR. ¿Y por qué se llama metodología AMAR? Porque metodología significa camino, etimológicamente, porque en el fondo los programas AMAR son un camino para que los adultos puedan mentalizar, puedan ver al niño desde el niño, puedan ser respetuosos con el niño. ¿Y por qué se llama metodología? Porque se puede aplicar con cualquier adulto. ¿Lo entiendes? Nosotros lo hemos aplicado, y ahí les voy a mostrar un poco los programas y de qué se trata, pero es una metodología de trabajo en el fondo. Hay gente que lo ocupa en sus consultas privadas, hay otras personas, lo hemos ocupado a nivel nacional, lo hemos ocupado también en Lima, en México, entonces, por eso es una metodología, porque es una forma de trabajar con el adulto de manera que este tome conciencia o aprenda a mirar las cosas desde el punto de vista del mundo del niño, aprenda a tener una visión respetuosa de él. En general, bueno, nosotros ya llevamos mucho tiempo, los programas AMAR ya van a cumplir como 16 años, más o menos, y en ese sentido siempre estamos buscando estar actualizados de todo lo nuevo que está ocurriendo, y la verdad es que a nivel, no solamente teórico, sino que a nivel empírico, ha habido todo un movimiento que es una desgracia que en Sudamérica no se conozca, y que tiene que ver con que ya las disciplinas se están empezando a juntar, la psicología con la biología, la neurociencia, ¿me entiendes? Entonces, nosotros nos basamos mucho en la teoría del apego, pero también en todo lo que es la psicobiología. La psicobiología es el área que incluye la neurociencia, la psiconeuroinmunología, el desarrollo socioemocional es muy importante, lo que es la teoría de la mente, la intersubjetividad, para nosotros el tema de la evolución es muy importante, y el AMAR está basado mucho en conceptos evolutivos, también el tema de los sistemas complejos es fundamental, sobre todo para otro modelo que tenemos, y también nos basamos mucho en ciertos principios filosóficos y epistemológicos. Es decir, el AMAR en el fondo está basado en muchas disciplinas, no es como los típicos enfoques clínicos que tienen como una idea y punto, no, nosotros tomamos de la biología, tomamos de la evolución, tomamos de la antropología, y hacemos un cuerpo mucho más complejo, yo creo. Esto es un tema que para nosotros yo quiero contarles porque creo que también es algo que les puede servir a ustedes, a las personas que están escuchando, sea de Chile, sea de Perú o de cualquier lado, y es que nosotros creamos los programas AMAR, aproximadamente el año 2004-2005, pero la verdad es que antes de crear los programas AMAR, nosotros lo primero que hicimos es que, bueno, en Chile el tema de la infancia no existía el año 2004-2003, nadie hablaba de apego, ni desarrollo socioemocional, menos de neurociencia, y tengo que decirles que yo, la primera, yo he visitado muchas veces Lima, que he ido unas 20 veces, y también ustedes estaban un poco como perdidos con el tema de la teoría del apego. Estos enfoques típicos como el humanismo, la gesta, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, enfoques que en sí ya están tan restrictivos y toman tan poco en cuenta lo que sabemos actualmente que en verdad no valía la pena. Entonces, ahora Lima ya sí en los últimos años ha ido como actualizándose en todos los temas de trauma, de apego, y yo y otras personas ahí hemos contribuido a eso. Pero lo que quiero contarles en el fondo es que nosotros cuando partimos, partimos igual que parten muchos gobiernos, y es que cuando quieren implementar algo, lo que hacen es que van a mirar al hemisferio norte, es decir, ven ya cuál es el programa más efectivo en Estados Unidos, en Inglaterra, y traen los programas a Latinoamérica. Eso es algo muy latinoamericano, el pensar que siempre los europeos y los norteamericanos hacen las cosas mejor que nosotros, entonces ¿para qué nosotros vamos a inventar un programa peruano si podemos llegar a implementar un programa de Estados Unidos? Y nosotros hicimos eso mismo, dijimos ¿cómo vamos a inventar nosotros un programa si no somos nadie? Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue que compramos este programa que se llama Paz, que les estoy mostrando acá. El programa Paz es el programa más efectivo de aprendizaje socioemocional, la educación básica, media. Entonces lo que nosotros hicimos fue comprarle, porque todo esto te lo venden los gringos, y le compramos el programa Paz a una empresa, y ellos nos traen el programa y nos llegan tres libros de unas 250, 300 páginas cada uno. ¿Qué será lo que teníamos que implementar? Entonces nosotros empezamos a ver el libro y dijimos, pero a ver, ¿qué es lo que es esto? Y claro, el programa Paz te pide por lo menos que los colegios destinen unas cinco horas mínimo a la semana a aprendizaje socioemocional, también le llaman educación emocional, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero prefiero aprendizaje socioemocional. Entonces nosotros dijimos, era el año 2004, ustedes tienen que pensar, en el año 2004 nosotros hablábamos de apego, hablábamos de apego en la educación, hablábamos de todas esas cosas y la gente nos miraba como que estábamos locos. Nadie tenía ni idea, todo era psicoanálisis, todo era antigüedad. Entonces obviamente nos dimos cuenta que ningún colegio nos iba a aguantar quitarle diez horas a matemática o a historia del Perú o a biología para implementar algo que tenía que ver con lo socioemocional. Entonces lo que dijimos es, bueno ya, ya que no podemos, no tiene sentido comprar cosas extranjeras porque son irreales de implementar, empecé a pensar yo mi propio programa. Y como ya había leído bastante y ya estaba muy actualizado sobre todos los programas de intervención, ahí surgió, empecé a escribir manuales sobre el programa AMAR. Pero la verdad es que también tengo que confesarles algo bien personal. Muchos de los programas AMAR, aparte de todo el fundamento teórico que tienen, también tienen que ver con que yo me hacía la pregunta, a ver, ¿qué quiere un niño de tres años? Es decir, cuando yo empecé a hacer los programas AMAR, no pensé en el adulto, sino que pensé en el niño. ¿Qué es lo que quiere un niño si tuviera dos años? ¿Qué querría un niño de cuatro años? ¿Cómo querría que el papá le hablara a un niño de seis años? ¿Cómo a un bebé le gustaría que lo trataran? Y la verdad es que mucho del programa AMAR surge también de mi experiencia de hacer lo que hace el programa AMAR, de empezar a ver las cosas desde el punto de vista del niño y no desde el adulto, de quitarnos todo ese adultocentrismo que hay en Latinoamérica. O sea, si ustedes revisan sus propias políticas públicas, yo lo he hecho en Lima, y conozco las de México, conozco las de Uruguay, de Argentina, todas son adultocéntricas. Es decir, todas tienen que ver con que al adulto le conviene. Es decir, aparecen como que fueran políticas para los niños, pero cuando tú las analizas, en verdad son políticas para los adultos. Toda la crianza actual, toda la crianza no actual, sino que la crianza clásica está basada también en el adultocentrismo. La mayoría de las teorías psicológicas tipo Piaget, Vygotsky, Freud, también son puras teorías adultocéntricas. No tienen nada que ver con los niños, no tienen nada que ver con la edad que tienen, con lo que ellos necesitan, con lo que ellos sienten, con lo que ellos quieren. Son puras teorías adultocéntricas. La política es adultocéntrica. Al político no le interesa a un niño, le interesa cómo esto le va a generar votos o subir descanos al Senado y cosas así. Entonces, creamos el programa AMAR y acá hay algo que es muy importante que yo quiero decirles porque es algo muy de consejo, que es lo que llaman el problema de la traslación. Es decir, si al gobierno de Perú se le ocurre comprar un programa de Suecia, que yo sé que lo han hecho, y acá en Chile también lo hacen, compran estos programas así con nombres como gringos, Triple P, o no sé cuantito, Marble Year, todas estas cosas, pero resulta que cuando traen el programa y lo tratan de implementar a la realidad peruana, que es lo que se dan cuenta, que es imposible. Pero acá detrás de esto hay otra cosa mucho más importante, y es que gran parte de los estudios que la gente lee en inglés, de tal programa que es efectivo, o este programa mejoró el apego, o este otro programa mejoró el cortisol y el estrés, lo que tú te das cuenta es que todos esos programas que muestran las revistas, en verdad son estudios que fueron hechos con alumnos de postdoctorado, con mucha plata, en condiciones controladas. Pero si tú agarras un programa gringo y lo llevas a un consultorio comunitario de atención primaria como tienen ustedes, ¿qué es lo que tú encuentras? De que si el programa tenía 80% de efectividad para los gringos, allá en Lima no va a tener más del 10, 15% de efectividad, si es que la va a tener. Es decir, los programas tienen que adaptarse a la realidad de cada país, y la realidad chilena y la realidad peruana y de otros países son realidades tremendamente adversas para implementar programas de este tipo, porque tienen que atender muchos pacientes, porque ustedes tienen, al igual que nosotros, una tasa altísima de niños con trauma, o sea, la pobreza y el trauma en todo Perú y Chile van de la mano. Entonces tienen que tener cuidado cuando trabajen un programa. No lo copien de Estados Unidos, creen su propio programa, pero créenlo de manera seria, hagan un manual, hagan investigaciones, y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, aquí nosotros hemos hecho varias cosas, aquí a mí me pidieron que hablara del programa de la metodología MAR, pero también tenemos toda una campaña y canchile para cambiar la educación y la crianza, no los voy a mostrar ahora porque no era el tema de la ponencia, pero tenemos datos terribles que muestran de que la infancia en Chile, y ustedes también tienen datos bien terribles, que muestran que en general la infancia en Latinoamérica es una infancia muy sufrida, muy traumatizada, la crianza está basada en el castigo, en el golpe, en el grito, en la prohibición. Entonces, en Chile llevamos ya como un año haciendo toda una campaña, conversando con políticos, tratando de cambiar leyes, para que cambie la educación, que es la peor, la educación chilena es todo lo opuesto a la educación de cómo debería ser, la educación en Lima yo la conozco y es todo lo opuesto a cómo debería ser realmente la educación, es decir, la educación en general en Latinoamérica es una educación que no enseña nada, que estresa innecesariamente al niño, entonces nosotros tenemos toda nuestra campaña para cambiar la educación, cambiarla entera, dar la vuelta, como decimos, pero también la crianza, porque en Chile la educación y la crianza son casi iguales. Entonces, y ahí tenemos un modelo de cómo cambiar la educación, pero ahora voy a hablarles un poco de los programas AMAR. Bueno, y todo esto que yo les decía, nosotros le llamamos la revolución respetuosa, es decir, queremos, llevamos a la manera como podemos hacerlo, hemos decidido que tomar como el toro por las astas, como dicen, y empezar a hacer una revolución respetuosa basada en la evidencia, basada en estudios, de manera que al niño ya no siga siendo un objeto, porque la verdad es que en Latinoamérica la educación y la crianza están deshumanizadas. ¿Qué significa deshumanizadas? Que nosotros no consideramos a los niños como seres humanos con sus propios valores, sus propios estados mentales, emocionales, sus propias necesidades. Nosotros hacemos lo que queremos con los niños, esa es la realidad, los mandamos para acá, para allá, les gritamos, tenemos expectativas irreales de ellos, es decir, el niño no existe en nuestros países, desgraciadamente. Por eso la infancia latinoamericana es una infancia tremendamente sufrida. Este es nuestro, bueno, nosotros tenemos cuatro mega estudios internacionales donde nos comparamos con diferentes países y evaluamos salud mental, evaluamos desarrollo socioemocional, evaluamos crianza, y justamente los cuatro estudios muestran que Chile, la infancia chilena es una infancia traumatizada, es una infancia muy triste, es una infancia en donde el niño tiene que aguantarse todo y no puede decir nada, porque si hace algo, dice algo, va a ser un berrinche, lo van a retar, lo van a castigar. Ahora, yo como he estado como 20, 30 veces en Perú, les puedo decir que ustedes tienen exactamente el mismo problema, incluso un poquito más alto, ¿ya? Ustedes también tienen la crianza, de partida machista, el machismo es peor que el COVID en la sociedad, las sociedades machistas siempre son más agresivas, son más agresivas con las mujeres, son más agresivas con los niños, son más agresivas en sus políticas públicas, y nosotros tenemos este problema grave, y ustedes también lo tienen, entonces es la hora, por lo menos para nosotros en Chile, decir ya basta, estos son 10 años de investigaciones, y mega investigaciones, pero son 10 años en donde a repente dijimos ya basta, y empezamos a tomar la voz de los niños, y a tratar de cambiar la educación y la crianza, ¿ya? Esto es solamente para que vean un dato en chileno, y ustedes tienen que ver también sus datos, y es que Chile es el segundo país con la tasa de más suicidio de adolescente del mundo, el país más suicida es Corea, y después viene Chile, entonces tenemos un problema que es gravísimo, que la gente no quiere tomar en serio, y es que en Chile por lo menos el niño desde que nace, ya empieza toda una serie de procesos de estrés, es tratado con castigo, no se le deja expresar sus emociones, y este estrés se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y después llega el adolescente, y el adolescente tiene dos alternativas, o se suicida, o caen las drogas y el alcohol, ¿ya? Entonces tenemos una infancia ya de los 0 a los 18, que está tremendamente traumatizada, y el presupuesto de salud mental en Chile es bajísimo, en Perú es más bajo todavía, entonces creemos que es importante que todos hagamos algo por esto, ¿ya? Aquí es donde uno tiene que tener una actitud un poquito más peleadora, más ir de frente, nosotros le llamamos revolución respetuosa, porque también respetamos a los que no les interesa la infancia, la revolución respetuosa es tratar de entender por qué al otro no le interesa la infancia, más que llegar y decirle que es un inconsciente, y todo eso, es decir, tiene como respeto, respetar incluso al que en verdad no estás de acuerdo, sino que te tarda a entenderlo, entonces es urgente que los países, y ahí estamos nosotros, los psicólogos, los educadores, los docentes, los trabajadores sociales, para que hagamos un cambio, las primeras veces que yo visité Lima, a mí una de las cosas que me llamó la atención del limeño, y de gente que venía también de otras partes, porque hicimos un diplomado muy exitoso, ahí en la Ruiz de Montoya, era que como que yo sentía que el peruano era como muy, nosotros llamamos internalizante, es decir, como que se lo guarda todo, es como un hijo del rigor, se lo guarda todo y se despierta a las 7 de la mañana, tiene que vivir, bueno, el limeño tiene que vivir ese tráfico que es casi como para suicidarse, pero también nos dimos cuenta de que había mucha gente que sí quería hacer cambios en el país. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ahí, ya. Entonces, también ustedes pueden hacer una revolución respetuosa allá, ¿me entiende? La gente dice, que a mitad, pero es que ustedes tienen una corrupción política tremenda, nosotros también, pero también nosotros hemos podido llegar a políticos que no son corruptos, no les interesan los niños, pero sí, por lo menos, de alguna manera nos han ayudado un poco a crear más conciencia. Las redes sociales ayudan, entonces creo que todos pueden hacer una revolución respetuosa, ustedes deberían hacerla también, porque yo he ido a los colegios de Lima y otras partes, y es terrible realmente la situación de los niños allá, como la que pasa en Chile. Entonces, la base, ¿dónde está? Bueno, el análisis que nosotros hacemos es bastante más largo y complejo, de cómo vamos analizando todos los datos, pero una de las conclusiones que tenemos, y que nos hicieron, que nos regaron 10 años de estudio, es que nosotros criamos como educamos, y educamos como criamos. Es decir, nosotros criamos en base a la disciplina, a que el niño tiene que aprender límites, y que se tiene que quedar callado, es decir, criamos en base a andar retando, quédate tranquilo, anda a acostarte, cómete la comida, pórtate bien, no le pegue a tu hermano, ándate castigado, esa es la crianza latinoamericana en general, y esa es la crianza chilena. ¿Y por qué criamos como educamos, y educamos como criamos? Porque así como en la educación, el objetivo es que los niños tengan buenas notas, en la crianza, también el objetivo es que el niño cumpla una meta. ¿Me entienden? Es decir, nosotros, el gran problema que tenemos, es que nosotros no criamos a los niños para disfrutarlos. El niño es una meta para nosotros. ¿Me entienden? Entonces, si el niño ya aprendió a caminar, ya, bien, meta cumplida. El niño aprendió a hablar, bien. Uy, no, el niño no controla el filter todavía, sino que los filters se controlan naturalmente, no hay para qué enseñarlo. Ya, entonces, bien, ah, el niño tiene buenas... ¿Me entiendes? Para nosotros los niños son como un depositario de todas nuestras expectativas, y cuando el niño no, y de las expectativas sociales que hay, de que uno tiene que ser oveja, ser tranquilito, no llorar, no gritar, hacerle caso a todos, ¿me entiendes? Yo me recuerdo, las veces cuando yo iba a Lima, yo le preguntaba a los taxistas, ¿pero cómo ustedes no hacen una protesta, un estallido social, y se protesta, y se para todo Lima, y para que cambien este sistema de transporte? Y todos los taxistas me decían, no, bueno, ya estamos acostumbrados, ya sabemos que todos los políticos nos roban, pero una sensación como un poco de, de estar como rendido. Pero bueno, el gran problema que, que hay actualmente, y que no lo digo yo, lo dice mucha gente, es que nosotros ya no disfrutamos el camino, lo único que nos interesa es el destino, es decir, no criamos para disfrutar la crianza, sino que criamos para que el niño sea algo que nosotros esperamos. Y si el niño no es eso que esperamos, lo retamos, lo castigamos, le tenemos mala onda, y todas las cosas así. Y eso genera en los niños un estrés insoportable que los termina enfermando. Entonces, desde nuestro punto de vista, y esto es súper importante, muy importante para todo lo que viene, porque los programas, no se tratan de enseñar, nosotros no buscamos enseñarle a los niños el lenguaje, tampoco buscamos enseñarle a los niños el desarrollo psicomotriz, no nos interesan esas cosas, no digo que no sean importantes, pero no son tan relevantes como el niño enfrenta el estrés. Es decir, si ustedes analizan los 16.000 estudios de apego que hay, ¿qué es lo que muestran esos estudios? Que para el niño, lo más importante del adulto es cómo es que el adulto va a enfrentar el estrés. ¿Me entiendes? Es decir, se los pongo como un ejemplo. Yo puedo jugar tres horas al día con mi hijo, pero después si él se saca una mala nota, yo llego, lo castigo y le grito, entonces yo con el grito acabo de anular esas dos horas de juego al día que hago. ¿Me entienden? Como el niño nace tan inmaduro con el 22% de su cerebro desarrollado, es en los momentos de estrés donde el niño se juega su sobrevivencia. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que cómo el adulto enfrenta el estrés del niño es el aspecto más importante de la crianza, porque ese es el aspecto que le va a decir al niño de alguna manera cómo él se va a sentir en el futuro y en el presente con las personas y con el mundo. Un poquito de neurociencia que es muy simple. ¿Por qué es tan importante bajar el estrés? Porque ese es el objetivo que tienen los programas AMAR y ese es el objetivo que tiene gran parte de nuestros modelos. Crear una sociedad que esté libre de estrés tóxico y de estrés malo. En general, para que ustedes entiendan, hay tres tipos de estrés, lo que llaman el estrés bueno, el estrés malo y el estrés tóxico. El estrés bueno es el que debería enseñarse en la escuela, que es aquel estrés donde, por ejemplo, ustedes tienen que dar una prueba y estudian y se ponen nerviosos, pero después les va bien en la prueba y se sienten orgullosos de sí mismos. Ese es el estrés bueno. Ahora, para generar ese estrés bueno en la escuela y en la crianza, uno no tiene que ni retar, ni gritar, ni poner notas, uno tiene que acompañar al otro. Acompañarlo en su estrés, acompañarlo en su dificultad. Nunca decirle malas palabras, nunca decirle que lo hizo mal o que tiene un error, no, sino que acompañarlo en la enseñanza. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué es tan importante el estrés? Porque cuando los niños están estresados y ustedes también, los estudios muestran que en Chile, por ejemplo, que el 50-60% de los niños están estresados cuando van al colegio. En Lima pasa lo mismo. Entonces, cuando ustedes están estresados se prende una pequeña cosita, que son dos que están en cada hemisferio, que se llaman la amígdala. Muchos días deben saber esto. La amígdala que significa almendra porque es una cosita así chica del porte de una almendra. Ahora, la amígdala es potentísima. Es como Napoleón, por eso yo le digo la Napoleona del cerebro, porque es chica pero está conectada con todo. Cuando se prende la amígdala, la amígdala tiene que tenerlo como la alarma del auto o la alarma de la casa. ¿Me entiendes? Cuando se prende la amígdala es porque hay peligro. Y la amígdala detecta el peligro unos segundos antes que ustedes se den cuenta que hay peligro y la amígdala empieza a tomar control de todo el cerebro y el cuerpo. Secreta cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, hace muchas cosas para preparar a la persona para enfrentar el estrés. ¿Ya? Eso es lo que hace la amígdala. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Es que el problema es que la amígdala una de las primeras cosas que hace es que apaga, desactiva, es decir, como apagar la tele, toda la corteza, la neocorteza o la corteza prefrontal, que es donde está el pensamiento, la empatía, las funciones ejecutivas, el raciocinio, el pensamiento abstracto. Es decir, la amígdala cuando está en acción apaga todo lo moderno del ser humano. Apaga su capacidad de empatizar, de conversar, de planificar, de hacer una prueba de matemática, apaga el hipocampo que está al ladito, es decir, apaga la memoria, porque todas esas funciones no sirven para enfrentar el estrés, todo el contrario. Si yo estoy en un momento en mi casa y suena la alarma, yo no me pongo a pensar, oye, ¿qué tipo de delincuente será el que me está asaltando? Será uno de tal característica, pero no, en verdad yo lo entiendo, que me asalte nomás, porque él ha sufrido mucho y debe ser alguien que sufrió trauma en su infancia, entonces por eso me viene a asaltar a mí. Nadie hace eso, ¿me entiendes? Cuando a ti te asaltan, cuando tú tienes estrés, se te prende la alarma de la amígdala, se olvida el pensamiento y aquí la amígdala te hace dos cosas, o te hace pelear, enfrentar el estrés, o te hace escapar del estrés. ¿Ya? Y eso es muy interesante porque si pudiéramos hacer un mega estudio, lo más probable es que el 60-70% de los niños en Chile y en Lima tienen todo el rato la amígdala aprendida, están siempre en este estado de estrés, por el tipo de educación que tienen y por el tipo de crianza que tienen. Entonces, ¿qué significa eso? Que los niños tienen apagado todo lo que es el pensamiento, es decir, los niños tienen apagado todas esas capacidades que los profesores quieren que necesitan para que tengan buenas notas y que los papás necesitan para que los niños se porten bien. Es lo mismo que pasa en las peleas de pareja, cuando tú peleas con tu pareja, a ti se te prende la amígdala, a tu pareja se te prende la amígdala, uno habla, pero en verdad da lo mismo lo que uno diga, ¿me entiendes? Uno no razona con su pareja, uno le dice cosas, se defiende, da argumentos, pero todo eso son argumentos falaces, cuando la amígdala está prendida tú quieres o escapar de la situación de tu pareja o pelear con ella, entonces pelear en sí no tiene ningún sentido más que descargar emociones negativas, lo que tú, uno primero, después, cuando ya tenga la amígdala apagada y tenga el pensamiento, ahí uno conversa con el otro, entonces lo que nosotros queremos y en el fondo el objetivo de los programas AMAR es apagar amígdala y ahí les voy a explicar cómo apagamos amígdala, entonces es fundamental para nosotros en los programas AMAR de que el programa AMAR en el fondo es como yo trabajo con cualquier adulto para que ese adulto le apague la amígdala al niño y lo que llaman apego, el apego no tiene que ver con estar pegado, el apego no es una forma de crianza, no es una moda de crianza, no es un estilo de crianza, esas son malas concepciones que llegaron a Chile y espero que no lleguen allá a Lima, el apego es un sistema biológico, psicobiológico que tiene el niño que cada vez que siente estrés necesita la ayuda de un adulto que sepa que sea más grande, más sabio, más inteligente para que le regule el estrés, ¿me entiendes? Entonces por eso es que el estrés es tan importante porque imagínense que ustedes son un bebé, alguien tiene, imagínense que ustedes ¿cuánto ahora? ¿la mesa la línea? ¿el phone de Juan? por favor, ¿no? ¿se pueden apagar? Ok, imagínense que ustedes son un bebé de dos, tres meses y sienten estrés, no pueden manejar el estrés solo, entonces el apego es justamente el sistema que le permite al niño que cuando está en estrés pide ayuda, pide ayuda a un otro para que le regule el estrés, porque si no le regula el estrés el niño se muere, entonces por eso es que el estrés es tan importante también, porque en el estrés es donde uno se juega su sobrevivencia, actualmente la gente plantea esto que llaman psicopatología, que nosotros no creemos en eso, pero lo que llaman psicopatología en el fondo es la forma como ustedes regulan el estrés, por ejemplo si ustedes se están separando o si lo echaron del trabajo o si están con un problema con la mamá enferma, eso es estrés, el cómo ustedes se enfrentan esas situaciones de estrés en el adulto tiene que ver en cómo les enfrentaron cuando ustedes eran niños en las situaciones de estrés, sus papás, entonces tienen que hacerse preguntas como, ¿qué hacían mis papás cuando yo me enfermaba? ¿qué hacía cuando yo me portaba entre comillas mal? ¿qué hacía cuando yo me sentía solo en la noche? ¿qué hacía si yo tenía un problema en el colegio? ¿qué hacía si yo hacía berrinche o pataleta? ¿me entiendes? porque el cómo te regularon y mentalizaron el estrés va a influir en cómo tú vas a enfrentar los estreses inevitables de la vida, ¿ya? entonces por eso es el programa AMAR es un programa de regulación del estrés, yo no digo que el lenguaje, el juego sean importantes, no sean importantes, pero no son más importantes que el estrés, pregúntale a un niño ¿qué prefieres? ¿jugar con tu mamá o que tu mamá no te grite todo el rato? y lo primero que te va a decir el niño no, yo prefiero que no me grite y me da lo mismo si no juego con ella, ¿me entiendes? es decir, si bien el juego y el lenguaje que están tan de moda y acá también, el juego y el lenguaje no son tan importantes para la sobrevivencia del niño, el juego y el lenguaje son estructuras más corticales que es cuando el niño ya está tranquilo ¿me entiendes? pero aún así nosotros tenemos esta paradoja que le enseñamos a los niños a jugar imagínense la locura el juego ya incluso se ha encontrado que hay genes involucrados en el juego el juego el niño sabe jugar espontáneamente tú no le enseñas a jugar a un niño es como que te enseñaran a respirar ¿me entienden? y nosotros y acá en Chile hay políticas públicas nacionales para enseñarle a jugar y hablar a los niños siendo que el juego y el lenguaje son cosas completamente genéticas que tú solo necesitas un ambiente mínimo y se van a desarrollar entonces miren la paradoja que es enseñarle a un niño a jugar el niño ya sabe jugar y juega mejor que tú entonces tenemos los programas AMAR ya me queda poco tiempo y los programas AMAR en el fondo tenemos varios este es el AMAR para cuidadores que es un programa para niños de 0 a 2 años este es para cualquier adulto que tenga niños de 0 a 2 años este es un programa de aprendizaje socioemocional y apego para educación es un programa para los niños que están en trauma y viven en residencia es un programa para familias de acogida para adopción y ahora estamos haciendo nosotros AMAR para programas para universitarios y estamos haciendo un nuevo programa de trauma entonces ¿cuál es la idea de los programas AMAR? primero lo que llamamos la filosofía de nosotros es un cuidado respetuoso emocionalmente seguro el objetivo es apagar la amígdala es decir que el niño se sienta seguro contigo y para eso tú tienes que regularle y apagarle la amígdala si tú eres si tú gritas retas y castigas o pegas el niño no confía en ti y eso después tú lo vas a ver en la adolescencia porque en la adolescencia el niño ya no va a querer saber nada contigo y está la la metodología AMAR entonces voy a explicarles el crece y las capacidades de amar y con eso termino el crece para nosotros es muy importante porque implica realmente tener una actitud emocional y también cognitiva pero sobre todo una actitud emocional de respeto absoluto ¿de qué se trata el crece? primero lo que llamamos poner entre paréntesis y nuestra propia cosmovisión adulta es decir para aplicar el AMAR lo primero que uno tiene que hacer es que me tengo que sacar todas mis filosofías de crianza me tengo que sacar todas estas teorías extrañas tengo que sacarme todo lo que no tenga que ver con el niño tengo que sacarme de que los niños tienen que ir al colegio para que sean inteligentes o de que no a mí me pegaron cuando chico y mira soy psicólogo así que y soy súper exitoso tengo que sacarme todas estas conmovisiones adultas que no le permiten al adulto meterse en la mente del niño después hacemos el ejercicio de tener en mente el mundo del niño pero desde el niño es decir tratamos de que el adulto ya no vea las cosas desde él no desde lo que a él le importa o lo que él considera que es relevante sino que es ver las cosas desde el punto de vista de que le importa a un niño de dos años de cuatro de diez de dieciocho esto es muy importante y por favor grábenselo en la frente no hacerle al niño lo que a uno no le gustaría que le hiciera ¿ya? esto es algo que uno observa todo el día docentes padres incluso profesionales tratando a los niños de mentirosos de manipuladores poniéndoles categorías que el niño tiene déficit atencional con hiperactividad que es oposicionista desafiante todo eso le hace mal al niño todas esas palabras no hacen ningún bien y sobre todo es que ustedes tienen que ponerse en el lugar y si a ustedes les dijeran que son unos manipuladores que son unos déficit de atencional con hiperactividad que son unos niños difíciles que si les dijeran que tienen trastorno límite de la personalidad ¿cómo se sentirían ustedes? o que su pareja les dijera que ustedes hacen pataleta porque pasan todo el rato llorando ¿cómo se sentirían ustedes? bueno así los niños se sienten peor más encima porque son más chicos y por lo mismo es que dentro de eso es sacarse de uno todo lenguaje negativo toda clasificación psicológica o psiquiátrica toda palabra negativa que se le dice a los niños entonces es el crece y de ahí están las capacidades de amar que son atención mentalización automentalización y regulación se las voy a explicar con un ejemplo yo tengo mi hijo y de repente mi hijo tiene seis años por ejemplo y llega a mi casa y yo le pregunto ¿cómo te fue Juanito en el colegio? y yo lo veo que él está como todo manchado y tiene como el cachete un poco rojo y como un poco morado entonces la atención es lo primero la atención es fundamental yo creo que atender es observar sin interpretar es decir observar lo que está ahí al frente tuyo es como la femenilomunología es lo que está ahí es observar sin teorías es poner entre paréntesis todas tus teorías y mirar qué le pasa cómo se ve el niño el niño tiene la cara roja tiene cara de tristeza tiene cara de tristeza tiene el cachete rojo esa es la atención observar sin interpretar cuando hacemos ejercicios es impresionante sobre todo los psicólogos que no pueden observar sin evitar interpretar qué le pasa al niño que atiende qué es lo que ves ah veo un niño triste que parece que tiene baja autoestima no yo no te pregunté eso esa es tu teoría de lo que es no qué ves ahí al frente fenomenológicamente hablando la cosa en sí en la observación la cara la postura corporal la mirada el tono de voz hacia dónde mira esa es la atención y después de la atención viene la mentalización que ya es preguntarme qué le pasó a Juanito porque Juanito tiene esa cara qué estará sintiendo Juanito qué querrá decirme Juanito con su cara triste es decir es mentalizar es tratar de entender de la manera lo más simple posible desde el mundo del niño qué le está pasando internamente después viene la auto-mentalización que implica ya varias cosas pero la auto-mentalización es saber qué me pasa a mí con el niño qué me pasa a mí por ejemplo con Juanito con mi hijo que llega con la cara roja no quiero problemas y me voy y me meto a mi oficina o me provoco una pena terrible y voy al colegio a hablar saber qué es lo que le pasó es decir es importante la auto-mentalización porque es saber qué me pasa a mí pero también saber que a veces a uno le pasan cosas y uno pone las cosas en el niño entonces si yo llegué de mal humor del trabajo y mi hijo está haciendo algo y lo reto la auto-mentalización implica separar de que una cosa es que yo esté estresado porque me fue mal bien el trabajo y otra cosa es ponerle en el niño esa emoción negativa y finalmente está la regulación que tiene que ver con ya yo hacer algo para calmar el estrés del niño ya entonces esas cuatro capacidades hacen el acrónimo de amar el acrónimo de amar tiene toda una serie de el acrónimo de amar tiene toda una serie de ahí ahí está en atención por ejemplo tiene toda una serie trabajamos los mitos de la crianza trabajamos cómo atender el temperamento del niño trabajamos escalas de temperamento para que los adultos aprendan a observar trabajamos cómo distinguir indicadores de trauma temprano en los niños con una escala que tenemos en la capacidad de mentalización trabajamos lo que llamamos la planilla de mentalización que es una planilla que te ayuda a cómo ver al niño desde el niño y poder preguntarte qué está sintiendo qué está qué está pensando cuál es la función de por ejemplo si está haciendo un berrinche cuál es la función y ustedes me dicen manipular no manipular es que yo le estoy poniendo mi cosa quizás él está llorando porque quiere que yo me acerque entonces es tratar de ver la función de la conducta desde el niño de la auto mentalización implica también el autocuidado ya implica mirarse a uno mismo pero también implica cuidarse uno mismo es decir si el adulto está estresado inevitablemente va a estresar al niño entonces dentro de eso el autocuidado es fundamental tenemos una planilla de auto mentalización y hay un tema importante en la auto mentalización que nosotros lo estamos planteando en Chile pero que nos miran raro es que así como los psicólogos creo que todo psicólogo que no se no ha no ha atendido no ha ido no se ha hecho terapia es difícil que sepa hacer buenas terapias ya es decir me parece difícil un psicólogo que haga terapia sin que él se haya hecho una terapia bueno nosotros nosotros planteamos que los docentes toda persona que trabaja con niños debería hacerse algún tipo de quizás no terapia larga los psicoanalistas no pero tiene que hacerse algún tipo de análisis de su propia vida y de su propia infancia porque si tú en tu infancia si tú trabajas con niños y en tu infancia a ti te pegaron a ti te abandonaron inevitablemente los niños te van a gatillar te van a activar lo que a ti te hicieron cuando niño y tú se lo vas a poner al niño en vez de guardárselo en ti por eso la terapia es tan importante y finalmente hacemos regulación la regulación es muy simple la gente se vuelve loco con cómo regular el estrés de los niños nosotros le llamamos el mensaje y la presencia y la protección es decir en un momento de estrés yo no tengo idea que te pasa a ti pero hay dos cosas que yo no voy a hacer yo no me voy a alejar es decir yo no me voy a alejar de ti ni voy a hacer que tú te alejes de mí los dos nos vamos a quedar aquí tratando de resolver este problema de tu berrinche es decir yo no te voy a echar a la pieza ni yo me voy a alejar de ti nos vamos a quedar juntos y vamos a ver qué es lo que pasa ¿ya? y en el fondo la gran conclusión es que todo lo que toda educación toda crianza todo cuidado que active la amígdala va a ser siempre un cuidado que va a terminar enfermando al niño y ahí es donde tienen que tener mucho ojo al trauma nosotros vimos en Lima una tasa muy alta de niños traumatizados en Lima ¿ya? y finalmente tenemos nuestro modelo de apego y complejidad que es diferente a la mar que es un modelo de psicoterapia de 0 a 60 años y termino con esto y es un modelo que no tiene clasificaciones no evalúa al niño bajo criterio de externos no tiene psicopatología no busca corregir al niño no usa de psicodiagnóstico nada de estas pruebas proyectivas ni nada de pintar y no hace diferencia entre ser de especialidad de niños y de adultos perdonen yo sé que ustedes creen que los chilenos hablamos muy rápido y esta vez yo hablé más rápido todavía porque quería tratar de explicarles todo eso así que espero les haya servido ahí están mis datos ah no están malos esos datos en la facebook y ahí si quieren después les doy la página de instagram es otra ¿ya? así que muchas gracias muchísimas gracias Peter por estar fue como una metralleta pero se escuchó muy bien se entendió muy bien pese a a lo rápido que consideres que a su lado se ha podido comprender perfectamente nos han hecho llegar algunas preguntas que quisiera por favor trasladarlas para que puedas dar respuesta solo algunas son varias no hay problema perfecto Judith nos nos pregunta dice ¿qué pautas se deben considerar al elaborar un manual? que buena pregunta mira lo primero que tienen que tener claro en el manual es cuál es el foco de cambio que quieren generar eso es lo primero es decir ¿qué quiero cambiar yo en el niño? ¿qué quiero cambiar yo en el adulto? eso es lo primero después ustedes tienen que tener un modelo ordenado como el AMAR ¿me entiende? el AMAR tiene cuatro capacidades y las capacidades no las inventamos nosotros yo lo que hice fue estudiar investigar ¿qué tienen los buenos papás que tienen los malos papás que tienen los buenos docentes que tienen los malos docentes y ahí llegamos al AMAR entonces tener un buen fundamento teórico y después empezar a escribir y ordenar su foco de cambio en sesiones en etapas y esas sesiones la idea es que tengan actividades prácticas que estén adaptadas a la realidad lingüística de la persona con la que están trabajando entonces es un desafío no es fácil escribir un manual los manuales de nosotros yo soy súper obsesivo entonces los manuales de nosotros tienen 100 páginas son libros en el fondo pero es importante que tengan que manualicen todo lo que hacen voy a terminar con esto para dar otra pregunta en Chile no podemos evaluar prácticamente ninguno de los programas psicosociales y de infancia y ustedes tampoco pueden hacerlo porque conozco los programas ¿saben por qué? porque entre cuatro paredes los psicólogos hacen lo que se les da la regalada gana ¿entienden? entre cuatro paredes los psicólogos los psiquiatras los asistentes sociales hacen lo que ellos les enseñaron en la universidad entonces como cada uno hace lo que quiere y cada uno hace lo que puede o cada uno hace lo que le hace sentido a él o a ella a pesar de que no tenga nada que ver con el niño no podemos evaluar esos programas ¿me entienden? entonces por eso se manualiza porque así al manualizar yo estoy seguro que esa persona está haciendo lo que yo le dije que tiene que hacer y no está no está haciendo cualquier cosa porque simplemente a él le hace sentido hay estudios que muestran por ejemplo que a los psicólogos elegimos el enfoque psicológico no porque el enfoque sea bueno o porque sea efectivo porque le hace sentido a la propia experiencia personal y eso no puede ser un criterio imagínate que yo dijera no a mí me hace sentido en verdad la teoría de Newton no me hace sentido lo de Einstein como que no no lo siento un físico me mata no a mí no me hace sentido que exista el corazón el corazón en verdad ahí está el amor y me entienden ¿no? ustedes tienen que tratar ustedes no determinan qué es lo que tienen que hacer tiene que ser la evidencia lo que va diciendo cómo hacerlo mejor pero lo más importante el niño si quieren hacer un manual siempre tienen que pensar a ver esto ¿cómo lo recibe el niño? ¿le gustaría? ¿no le gustaría? ¿lo haría sentir bien? ¿lo haría sentir mal? háganse la pregunta en su trabajo ¿hay algo que hago porque se parte de mi trabajo en donde yo estreso innecesariamente a los niños? es un gran tema porque sí lo hacemos bien Felipe vamos con la siguiente pregunta y Fanny dice ¿qué piensas acerca de la educación formal? ¿consideras que está sobrevalorada? ¿qué opinas de las familias que educan en casa? mira la educación formal no solamente está sobrevalorada la educación formal es literalmente todo lo opuesto a lo que la evidencia dice que es una educación de calidad es decir la educación te voy a decir así en términos muy simples la educación debería ser no más de 3 horas de clases al día con salas de no más de 15 alumnos con recreos de media hora varios recreos educación cognitiva solo hasta las 12 del día sin clasificar a los niños sin notas sin tareas y que haya un 50% del tiempo dedicado a la música al arte a todas esas cosas eso es lo que dice la evidencia científica de lo que es una educación es decir tomen la educación peruana y den la vuelta entera y esa es la mejor educación que existe ¿ya? así que decir sobrevalorada nosotros decimos que la educación formal es deshumanizada ¿qué significa eso? que no toma que no que no considera al niño como un ser humano lo considera como un objeto para lograr metas para tener notas para tener financiamientos matrículas la educación actual no es para los niños es a pesar de ellos es usándolos a ellos como objeto por eso decimos que es deshumanizada y el homeschooling me parece muy bien muy bien hay datos que muestran de que es mejor que la educación formal obviamente lo ideal es que el niño también salga porque la gente dice homeschooling y es como que piensan que lo vamos a tener encerrado a los niños en un sótano ¿me entiendes? no no es así homeschooling es bueno cuando se hace de manera seria sistemática y yo lo recomiendo cualquier cosa que sea diferente a la educación formal es buena metodología Waldorf cosas así gracias Felipe continuando con otra de las preguntas nos dicen ¿qué estrategias de afrontamiento usarían los niños frente al estrés que pueden vivenciar cotidianamente ante un estrés que podrían ¿qué teorías sustenta de nuevo porque se cortó parece la comentación pregunta ¿qué estrategias de afrontamiento usarían los niños frente al estrés que pueden vivenciar cotidianamente ante un estilo de crianza de los padres ¿qué teoría sustenta estas estrategias? sí mira en general te las voy a dividir en dos tipos lo que llaman externalizante o internalizante 22.000 investigaciones han demostrado que cuando el niño tiene estrés tiene dos alternativas siendo súper simples tirar el estrés hacia afuera es decir hacer una pataleta gritar a veces ponerse un poco violento alegar decirle a la mamá no te quiero y todo eso o internalizar y es guardarse el estrés hacia uno y quedarse callado y vivir como decimos la procesión por dentro ¿qué es lo que muestran los estudios? todo lo opuesto a lo que nosotros hacemos en Chile y en Perú y es que en Chile y en Perú cuando el niño es externalizante a ese es el que castigamos a ese es el que mandamos al psicólogo a ese es el que le gritamos más pero ese es mucho más sano que el que parece un niño perfecto sobre adaptado porque ese se está guardando todo y cuando lo internalizante aumenta más los niveles de cortisol en la sangre y cuando el internalizante pasa mucho tiempo muchos años se vuelve internalizante después puede suicidarse en la adolescencia puede usar las drogas y lo que nosotros hemos descubierto es que Chile tiene un síndrome internalizante en nuestros estudios tenemos datos de sobra que muestran que Chile es un país internalizante y yo les voy a decir y me voy a atrever a hacer la hipótesis y ojalá que hagan un estudio ustedes también son un país internalizante muy internalizante y eso significa que son un país de que de alguna manera están enfermos aunque no se den cuenta están estresados pero están enfermos y cuando uno internaliza tarde o temprano la olla a presión estalla y cuando estalla estalla de verdad estalla con una depresión estalla con una separación estalla en un estado con gente que se desmaya es decir tarde o temprano la internalización termina teniendo efectos mucho más negativos entonces mejor cuando yo veo un niño que hace pataleta y grita yo respiro y digo por lo menos que bueno que el niño haga esto significa que vive en un ambiente que algo por lo menos le permiten expresar es como el robot chiquitito que yo veo que pareciera que no sintiera nada ese es el que me preocupa amar te transmito otra pregunta Elena dice en el caso de niños con TEA o diagnósticos diferenciales el tema de la crianza debería ir de la mano con terapias psicológicas centrándonos más en el cuidador en el caso solo para terminar en el caso del método amar toma en consideración el acompañamiento de padres mira esa pregunta me encanta porque justamente estamos trabajando en eso acabamos de hacer una revisión de la literatura y de las investigaciones sobre lo que llaman el TEA también o niños o también en niños con discapacidad niños que les dicen que tienen el coeficiente intelectual promedio bajo y ¿sabes lo que muestran todos los estudios? que primero el TEA no es un trastorno nosotros no le decimos TEA le decimos EA es un niño del espectro autista no es un trastorno es simplemente una forma diferente de procesar y de vivir la vida y la experiencia así que quítenle la TE al trastorno al TEA segundo lo que muestra la evidencia es que el CI no es relevante el coeficiente intelectual no te dice nada si el niño va a ser un niño sano si va a saber regular bien sus emociones la historia del coeficiente intelectual es casi como una historia de los políticos peruanos ¿me entiendes? es una historia de plata de negocio y cosas así coeficiente intelectual no importa tercero ¿qué es lo que muestran los estudios? que cuando yo veo un niño por ejemplo dentro del espectro autista y él hace una pataleta o se enoja la gente automáticamente piensa que él se está enojando porque es autista y qué es lo que muestran los estudios que en general primero los niños con autismo los niños con síndrome de Down todos los niños que llaman como diferentes tienen apego y tienen la misma capacidad de apego que un niño normal punto uno segundo cuando tú ves a un niño que está completamente desbordado emocionalmente o que suele desbordarse no tiene que ver con su trastorno tiene que ver con el tipo de cuidado que está recibiendo es decir nosotros aplicamos por ejemplo ahora estamos en un proyecto de aplicar el AMAR en niños con discapacidad y cuál es el principio básico el niño no tiene un trastorno nosotros lo tratamos como un niño absolutamente igual al resto de los niños entonces hay que tener cuidado eso es lo que llaman la neurodiversidad no hay trastornos solamente hay personas con diferentes formas de procesar la información así que quítenle porque no existe el trastorno del espectro autista eso de trastorno es porque no calza con la sociedad no calza con lo que la sociedad quiere de un niño pero no hay trastorno dentro de eso entonces eso es lo que hemos encontrado en nuestras revisiones y es que el cuidado parental las intervenciones parentales o las intervenciones como el AMAR son mucho más efectivas le hacen mejor al niño que las intervenciones conductuales o las intervenciones como de enseñarle lenguaje o coeficiente intelectual eso lo muestra la evidencia Felipe tenemos dos preguntas más Christopher dice considerando nuestro actual contexto y viendo nuestros factores positivos durante la pandemia uno de ellos es el tiempo que las familias pasan con sus hijos e hijas ¿cómo orientamos a los padres para un cuidado respetuoso de los niños? y finalmente ¿qué cambios piensas que debemos hacer? bueno es que yo llevo 20 años en esto entonces es una pregunta que tendría que hacer un doctorado para responderla miren yo creo que lo primero que hay que hacer es lo siguiente ustedes tienen que sensibilizar los profesionales tienen que hacer lo que llamamos un proceso de sensibilización ¿qué significa eso? sensibilizar significa informar de manera adecuada de acuerdo a la evidencia por ejemplo hay 30 años de investigaciones 30 años miles de investigaciones meta análisis que muestran que la educación peruana y chilena hace mal enferma al niño lo estresa y sobre todo no le enseña nada no le sirve nada para la vida ¿ya? entonces ustedes tienen que informarse de eso y después sensibilizar y decirle a un profesor oye yo hablo aprendizaje socioemocional no porque a mí se me ocurrió me avalan 20 años 30 años de investigación entonces cada profesional debería tener el rol de que en su lugar de trabajo esté actualizado y sensibilizar informar a los otros que lo que están haciendo le hace daño al niño e informar sobre cuáles son las mejores estrategias para hacerlo ustedes yo he estado en Lima y ustedes tienen los mismos errores de nosotros ustedes tienen residencias las residencias están prohibidas en todo el mundo la residencia es una de las la residencia le hace más daño que el abuso sexual y el maltrato a un niño ¿me entienden? ustedes también tienen una educación igual a la de nosotros que es una educación que no sirve absolutamente para nada entonces ustedes tienen que tener esta conciencia de que yo no voy a esperar a que las cosas cambien porque no van a cambiar los políticos no les interesa los políticos están preocupados de robar nomás ¿me entienden? no yo tengo que generar el cambio en mi lugar en mi nicho y el primer cambio es la sensibilización Carolina entonces mostrarle a un profesor oye yo no te estoy diciendo que el vínculo afectivo con el alumno es bueno no te lo digo porque soy psicólogo te lo digo porque hay 20 años de investigaciones que muestran que cuando un profesor se preocupa del niño mejoran las notas mejora todo ¿me entiendes? entonces esa es una primera cosa que es fundamental sensibilizar a la población yo escribí este libro del trauma oculto con ese objetivo yo por mí hubiera escrito un libro súper especializado para profesionales no escribí un libro para mostrarle a un papá a un profesor de que el trauma está a la vuelta de la esquina de que todos hemos sufrido por lo menos algún tipo de trauma de nuestra infancia el trauma no es esto que le pasa a los locos a los delincuentes a los drogadictos y a los esquizofrénicos nos pasa a todos entonces sensibilizar partan sensibilizando eso es lo más importante la gente no tiene por qué saber que no hay que pregarle a los niños que no hay que gritarles que no hay que aplicar el duérmete niño que no hay que castigar que todo eso lo único que tiene son efectos negativos la gente no tiene cómo saberlo pero ustedes sí lo saben y ustedes como profesionales tienen el deber ético de informar a toda la cantidad de gente que puedan ese tipo de cosas bien para finalizar Felipe con la última pregunta Paola transmite la psicopatología se explica mejor desde conductas externalizantes e internalizantes pero qué pasa con los niños que se han criado en entornos bien tratantes y presentan algún tipo de dificultad conductual o emocional grave cómo se explica esto desde la genética primero nosotros no creemos que lo externalizante y lo internalizante sea una psicopatología todos nosotros de alguna u otra manera cuando tenemos estrés algunos lo tiran para afuera y otros se lo guardan y eso no es psicopatológico es simplemente una forma de regular el estrés lo otro cuando tú tienes un ambiente que le llaman bien tratante y tienes un niño con problemas que lo que ocurre ahí es que ese ambiente no es bien tratante es solo que tú todavía no has descubierto cuál es el secreto de esa familia y ahí hay dos alternativas de que la familia todas las familias tienen un secreto por eso nosotros nunca confiamos en los adultos cuando hacemos terapia siempre sabemos que el adulto nos va a mentir aunque él no sea consciente o no entonces cuando tú tienes ese caso primero una alternativa es que tienes que descubrir el secreto y lo otro es que se ha descubierto es que hay todo un conjunto de conductas que los papás hacen que son implícitas sutiles no verbales que duran dos o tres segundos y eso enferma al niño después y lo desorganiza entonces cuando ustedes vean una familia bien tratante y vean un niño con problemas es el niño el que les dice a ustedes qué es lo que está pasando en esa casa entonces esa persona no ha descubierto todavía el secreto de la familia porque no es una familia bien tratante te robo un minuto Felipe a ver si la pregunta es interesante por el contexto que vivimos los niños ahora cómo tratar el estrés con el confinamiento por el COVID mira primero hay que asumir que todos los niños están estresados ya esa es una cosa no hay niños no hay adultos o niños que se salve de eso a nadie no es que el COVID le haya pasado por encima y no le importa todos están estresados lo que tú tienes que ver nuevamente es esto es ver si el niño ese estrés lo expresa hacia afuera o lo expresa hacia adentro si tú ves que tu hijo siempre ha sido medio pataletudo y ahora anda más pataletudo eso es bueno bueno es malo para ti ¿me entiendes? que eres la que tiene que enfrentar la situación pero desde el punto de vista el niño es bueno lo que nos preocupa a nosotros es aquellos niños que se empiezan a aislar que se empiezan a aislar o en los videojuegos o se encierran horas y horas en su pieza y uno no sabe qué es lo que el niño está haciendo que tú le preguntas al niño y el niño te dice que está bien que está bien que está bien esos son los niños internalizantes ¿por qué nos preocupan esos niños? porque esos niños después hacen lo que yo les dije la bomba de tiempo ¿ya? o se deprimen o se cortan o se intentan suicidar entonces yo me preocupo más a mí me preocupa más este que vive aislado y no hay que decir bueno pero es que todos estamos aislados sí claro pero tú en tu familia puede ser que puedas comer con tu hijo jugar con él o hacer lo que sea pero me preocupa el niño ese que no habla nada que pareciera que no sintiera nada y tú le preguntas mil veces pero ¿qué te pasa? no, no me pasa nada estoy bien ¿me entiendes? y es porque el niño ya se ha acostumbrado a guardarse su estrés ¿y por qué se ha acostumbrado a guardarse su estrés? porque cuando él era chiquitito tenía un año dos años tú lo retaste o le gritaste o lo mandaste a dormir solo a una habitación antes de los dos años entonces niño ¿qué fue lo que aprendió? aquí con esta señora y con este señor que tengo de papás a mí no me conviene expresar el estrés porque me va a llegar un reto una mala palabra una indiferencia entonces mejor me lo guardo esa es la preocupación y lo otro que tienen que averiguar cuando el momento en que volvamos entre comillas a la monormalidad que ya no vamos a volver a como éramos antes tienen que averiguar empezar a detectar en los colegios estrés postraumático ¿ya? eso es lo primero que tienen que hacer las notas dan lo mismo ¿entiendes? las notas no predicen nada hay 20 estudios que muestran de que las notas no predicen absolutamente nada el éxito que uno va a tener en la vida a mí me da pésimo en el colegio yo no sé cómo salí del colegio tuve casi que contratar un abogado para que me sacaran del colegio porque no me interesaba no estudiaba nada nunca hacía las tareas casi me echaron 3-4 veces porque decían que era un flojo y aquí estoy ¿me entienden? es decir y hay miles de casos así así que eso es importante cuídense yo les vuelvo a repetir a mí en Lima me impresionó el nivel de internalización que tiene el peruano es mucho más fuerte que lo que vemos en Chile de eso tienen que preocuparse ustedes gracias gracias muchas gracias 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 felices se pasaste